y que generase un daño mayor. Ahora vamos a tratar de hablar con el comandante operativo de protección civil de área operativa para que nos compartan sus impresiones en torno a este hecho. El comandante operativo de protección civil estatal, René Ayala, confirmó que no existe riesgo en el caso del descarrilamiento de seis vagones del tren de Kansas City en Morelia. El mando operativo aseguró que estos tanques que regularmente transportan combustóleo para los barcos a las rocárdenas este miércoles se encontraban vacíos y el remanente no quedó expuesto. Pues mira, al momento lo que ustedes pueden observar son seis autotanques con residuos de copa de petróleo, que el número que marca es 1268 en la guía de materiales peligrosos. Nos comenta el personal de Kansas que ya no hay riesgos, que era lo que nosotros considerábamos, por eso cerramos momentáneamente la carretera, nos dice que no hay ningún problema, ya se rehabilitó la circulación de la carretera, no hay riesgos como tal y los procedimientos que continúan pues es mover los vagones que todavía están en funciones, los van a mover y posteriormente van a venir su equipo de grúas para ya mover lo que está fuera de vía. Para ello se abrieron los tanques, según se observó en la cobertura periodística, por lo que descartó un riesgo para la población y empleados de Ciudad Industrial. La carretera que cruza por esta zona ha sido ya reabierta. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.